hola qué tal amigos de las redes sociales del facebook y del youtube de américo navarrete tengo el gusto hoy de poder conversar con el técnico mundialista de nuestra máxima representación nacional sub 20 luis alvarado a quien lo presento con el mayor de los gustos y le voy a preguntar de entrada a luis me he logrado enterar que va a viajar a eeuu porque quieren que haya las bases del fútbol poder verlo y escucharlo y que sus conocimientos adquiridos los pueda transmitir no es así luis bienvenido qué tal está hola américo saludos a todos espero que estén bien si en primer lugar contento de estar ahorita aquí en mi casa estar en el estadio humberto michelet y estar en progreso donde nací crecí y donde vivo en segundo lugar ya después de la competencia del premundial aprovecho de ir un par de días a eeuu a compartir con mi familia amigos que ya tiempo no veo y de paso otros amigos me invitan a compartir con sus con sus jóvenes en esto del deporte siempre lo he hecho desde que era jugador aquí en progreso me han invitado a aldeas a colonias que vaya y comparta con los jóvenes que les dé un mensaje de aliento de disciplina siempre lo he hecho es algo que me fascina hacer compartir con la gente del fútbol esto es lo que me apasiona lo que he hecho desde pequeño y cada vez que pueda compartir mi poca o mucha experiencia con los demás jóvenes lo voy a hacer y esta vez no es la excepción en qué ciudades va a estar usted louis en primer lugar voy a estar en miami con algunos amigos en west pan beach luego me trasladó a atlanta donde tengo más familia inclusive mi hermano está por allá también y también estar en tennessee voy a ir un par de días a tennessee ahí también está el pastor amílcar castro que es un muy buen amigo que inclusive jugó en primera edición ya acordamos poder vernos allá y eso es lo bonito que te esta oportunidad de poder ver gente que hace tiempo no veo esas charlas mini clínicas que usted va a impartir en qué fechas son para que la gente lo sepa de cómo es que usted ahora ya se está cotizando y lo están llamando para que transmita su experiencia lo es si en primer lugar estaré compartiendo con mis amigos de atlanta georgia estar el 25 26 ahí en atlanta luego estaré en tennessee el 28 y 29 de julio compartiendo con los jóvenes ahí algunos son hondureños otros son de otras nacionalidades y qué bonito tener ese intercambio cultural de igual manera como le decía lo he hecho aquí en en progreso en ciudades vecinas y pues cuando vuelva también se abren las puertas para que pueda compartir también con los jóvenes de aquí estas son escuelas y son instituciones que se han fijado en usted a través de lo que ha logrado hacer en su carrera y hoy que es mundialista lo es si agradezco esa confianza de ellos y que quieran saber de mi experiencia como jugador de mi experiencia como como entrenador en primer lugar son amigos los dueños de estos proyectos son amigos así que tienen esa facilidad de luís vení mira me gustaría que los hipotes te conozcan porque ellos le comparten y le dicen él fue amigo mío él fue compañero mío en la universidad etcétera compartimos en campos de fútbol en el caso de de omar leyva y él fue árbitro yo fui jugador y él les puede decir que yo fui un tipo disciplinado al menos nunca tuve problemas con mis rivales con los árbitros entonces qué bonito tener esa oportunidad de poder compartir con los jóvenes esas experiencias tengo entendido que había una tercera invitación pero que no las puede atender todas si mire que qué invitaciones ahorita gracias a dios tengo amigos a nivel nacional e internacional que me invitan para que pueda compartir con ellos pero me es imposible porque ahorita sólo voy un par de días ya regreso otra vez ya hay que darle seguimiento a los jugadores los que están en pretemporada comienzan los torneos entonces tengo que estar 24 7 aquí en el país por por lo tanto no puedo lastimosamente por ahora no puedo cumplirles a todos pero si en la medida que pueda algún día puedo llegar con a compartir con ellos hoy domingo que estamos haciendo esta entrevista usted es el técnico de la selección nacional sub 20 en estos momentos si es correcto contractualmente hasta el 31 de julio así es como se manejan los contratos ya una vez finalizado el contrato hay que renovar ya ya hay pláticas adelantadas con el comité ejecutivo ellos tienen toda la iniciativa es lo que hemos platicado para que yo pueda continuar yo pues feliz de poder estar con la federación con la selección un año más hasta llegar a indonesia 2023 y luego que sea lo mejor tanto para la selección como para su servidor le consultó esto porque sabiendo lo que es nuestro medio que de repente surgen sorpresas pero usted confía en que va a dirigir porque se ganó el derecho de dirigir la selección nacional sub 20 sería una bonita experiencia para mí el poder estar en un mundial sub 20 ahora tengo 34 años ha llegado todo bastante rápido gracias a dios y pues hemos estado preparados por la oportunidad en el peor de los escenarios américo que puede pasar cualquier cosa no pasaría nada en cuanto a mi carrera yo yo estoy convencido que tengo que seguir mejorando sea o no sea el entrenador de la selección tengo que seguirme capacitando tengo que seguirme preparando para ser mejor individuo y mejor profesional primero siempre pensando en lo mejor del fútbol hondureño cuando cree usted que debe dársele continuidad en cuanto al trabajo digámoslo así de partidos porque son tres eventos los que se avecinan en el año 2023 cuando considera usted que ya se debe empezar a trabajar con microciclos y ya con los juegos de fogueo si es importante saber que ahorita mismo todos los jugadores están en sus clubes haciendo pretemporada entonces ahorita en julio no se los podemos pedir a los clubes los jugadores son patrimonio de los clubes y ahorita tienen que prepararse lo mejor posible para la temporada una vez iniciando agosto no considero prudente tampoco pedírselos a los clubes porque tienen que ganarse un cupo con sus con sus equipos poder competir poder ser de la nómina de sus clubes a partir de septiembre si ya me parece prudente empezar a ver los jóvenes van a aparecer nuevos talentos también que se van desarrollando que van apareciendo y a partir de septiembre ya empezar a planificar todo lo que son juegos amistosos porque necesitamos darle mayor rodaje a estos jóvenes luís una pregunta obligada que algunos aficionados me han consultado con estos 20 jugadores que usted convocó para el premundial hubo injerencias de como siempre sucede llamadas de dirigentes de diferentes clubes de gente de fútbol luís me interesa que llames a este en honor a la verdad sucedió esto usted fue independiente o recibió presiones como para tener jugadores que de pronto usted no quería ir en lo absoluto américo para nosotros que somos de fútbol sabemos que siempre existe esos rumores de las argollas de las preferencias inclusive con un entrenador siempre se menciona que x entrenador está ahí porque es argolla porque es amigo de tal primero su servidor gracias a dios no llegué por puros méritos no llegó por ser algo no no si los que me conocen saben nunca jugué en selección nacional mayor no jugué en equipos reconocidos denominados grandes los de progreso me conocen que aquí me he criado toda la vida entonces tuve que prepararme arduamente cinco años en la universidad cuatro años en la escuela entrenadores para poderme ganar ese privilegio de estar ahí una vez dicho esto no hagas lo que no te gusta que te hagan si yo me he ganado con trabajo y con esfuerzo esta oportunidad está en la selección así mismo es lo que yo les pido a mis jugadores trabajo esfuerzo disciplina nunca me ha llamado ningún club gracias a dios nunca me ha llamado ningún club para llamar a este jugador el día en que los tres pues con los clubes no pasa nada porque yo pues no puedo decirle a un club no me llames para esto así claro que me llaman mucha gente el profe tengo un hijo mire y no puedo no puedo es así tengo que verlos jugar tengo que verlos entrenar para según sus capacidades que puedan ser parte de esta plantilla gracias a dios nunca ha pasado ni a nivel de federación ni a nivel de posición de nada nunca esos 20 jugadores yo los elegí porque los vi jugar porque los vi entrenar puedo equivocarme como cualquier ser humano pero ellos tienen todo mi voto de confianza estos 20 jugadores yo los elegí porque me pareció en su momento que ellos son los elegidos para poder lograr esa clasificación al mundial pero tampoco están dentro de un año cualquier cosa podría pasar va a tomar en cuenta usted gente del extranjero porque si hubo críticas que porque usted no tomaba en cuenta algunas figuras que están en el extranjero se la jugó usted con jugadores hondureños ahora abrirá esa puerta esa ventana también si idea que está un bonito espacio médico para aclarar algunas cosas porque yo trato de ser bien bien directo y bien claro lo que digo para que no se den malinterpretaciones las puertas de la selección nacional siempre han estado abiertas con Luis Alvarado para todas las nacionalidades y le doy un ejemplo cuando yo asumí las riendas de la sub-17 con nosotros estuvo Johan Chirinos que en ese entonces jugaban en la Atlanta United y luego pasó al Orlando City es 2005 tiene posibilidades en la siguiente sub-20 en este proceso también trajimos a Joiner Castillo de la sub-21 del Houston Dynamo vino jugó contra Guatemala estuvo un microciclo previo contra nosotros jugó los dos partidos contra Guatemala y yo consideré en su momento que no estaba listo para estar como titular en este equipo y qué pasa con los extranjeros que los extranjeros deben estar uno o dos niveles por encima de los que ya tenemos en Honduras entonces las puertas siempre han estado abiertas ahora llegamos a donde hay que dar una lista de 20 esa es innegociable 20 para competir y ahí yo les digo me la juego con estos 20 yo nunca dije que no quiero extranjeros acá nunca nunca o pueden buscar alguna de las entrevistas luego termina la competencia y vuelvo a decir se abren las puertas de la selección para jugadores de segunda de reserva de primera del extranjero aquí en la selección siempre tienen que estar los mejores eso es sin duda alguna y algo que es de sentido común Américo independientemente que sea el entrenador de la selección o no es que yo vivo de resultados equipo en el que yo esté yo dependo de resultados yo tengo que ganar se puede jugar bien se puede jugar mal ya eso es otro criterio pero yo necesito ganar para mantenerme en mi puesto entonces si quiero ganar necesito a los mejores hombres conmigo para que ganen partidos entonces no voy a llamar gente porque me caiga bien gente por hacerle favor a nadie en absoluto porque lo que está en juego es mi cabeza entonces yo siempre voy a intentar de la forma más honrada posible que estén los que yo considero en su momento los mejores para que pongan en alto el nombre de honduras esta vez que sean el mundial de indonesia 2023 gracias luis alvarado ha sido muy claro con sus declaraciones damas y caballeros aquí en la red social del facebook y del youtube de américo navarrete evacuando algunas interrogantes y lógicamente qué es lo que se avecina a la espera que al terminarse su contrato en el último día de este mes de julio que venga la renovación que no venga la renovación después del mes de julio bien lo pueden hacer cuando él venga de eeuu para que también esté más seguro ya que todos vamos a estar vigilantes de que se cumpla y yo sé que así va a suceder con el puesto que él se ganó y los muchachos jugadores así te quedamos y caballeros gracias por su atención y estaremos posteando más información para todos ustedes con permiso un abrazo que la pasen bien saludos